La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con vos como hermanos, tiempro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La Iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, celebramos la Eucaristía recordando la fiesta de San Simón y de San Judas. Presentamos a Dios nuestras intenciones, pidiéndole que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que también nosotros seamos apóstoles, testigos, anunciadores del Evangelio del Señor. Pidamos por la paz del mundo, la paz en Venezuela. Pidamos por la Noche de la Luz, por los preparativos, por todos nuestros servidores, quienes ya están trabajando para organizar la Noche de la Luz, que vamos a vivir el próximo sábado 2 de noviembre, aquí en Radio Natividad, de manera especial por los frutos espirituales de ese encuentro de oración. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo por la predicación de los apóstoles, haz que por intercesión de los santos Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo, y que cada vez mayor número de hombres lo conozcan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. En el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, y toda la tierra llega a su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Espíritu de Dios, Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi ser. Y lléname, 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 lléname de tu presencia. Lléname, 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 lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu verdad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu verdad, Espíritu de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado Fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión que nos motiva a todos nosotros desde la Palabra, la Sagrada Escritura que hemos escuchado, sus lecturas en esta Eucaristía, a ser apóstoles del Señor. Con el Evangelio de San Lucas hemos recordado el llamado que hace Jesús a los apóstoles y los llama por sus nombres. Nos recuerda a los doce apóstoles y entre ellos a quienes celebramos el 28 de octubre, a Simón y a Judas, el hijo de Santiago. Y a nosotros pues con ellos nos recuerda que hemos sido también llamados por el Señor, que hemos recibido un llamado a ser apóstoles del Señor. Y ser apóstoles significa ser testigo, cuando uno da testimonio, cuando uno da un testimonio de algo, cuando uno muestra en su corazón que conoce algo, que puede enseñar algo, esto es lo que hacían los doce discípulos que fueron llamados por el Señor. Y entendemos que todos nosotros también por el bautismo somos llamados por el Señor y de allí que somos invitados también a mostrar, a enseñar, a dar testimonio lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido de nuestra experiencia con el Señor Jesús. Luego en el Evangelio, al momento, luego de que son presentados o llamados todos estos discípulos, nos cuentan Lucas que Jesús fue a visitar algunas comunidades, Judé, Jerusalén, había gente de Tiro y de Sidón y todos querían acercarse a Él, todos querían ser sanados de sus enfermedades, todos querían escuchar su palabra, es decir, quienes reconocían al Mesías, tanto como los apóstoles, como las personas que encontraba por el camino y era reconocido como el Hijo de Dios, querían vivir la experiencia del Señor, vivir la experiencia del encuentro con Jesús, porque a partir de ese encuentro con Jesús, de aceptar el llamado y del encuentro con Jesús, es que luego nosotros podemos hablar de Él, no tanto con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio de vida, con nuestras buenas obras, es la manera como Jesús nos invita a que nosotros seamos sus apóstoles, apóstoles, es decir, sus testigos, como no fueron Simón y Judas, ya que de manera especial nos sintamos incluso parte de su familia, de la familia de Dios, la primera lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, nos también mostraba esa figura de ser parte de la familia del Señor, nos decía, ustedes ya no son extranjeros ni acbenedizos, no son extraños, son conciudadanos de los santos, pertenecen a la familia de Dios, se lo decía San Pablo, a las comunidades que precisamente iban recibiendo el mensaje de Jesús, a las comunidades que iban teniendo la experiencia de Jesús, ya no son extranjeros, pertenecen a la familia de Dios, y así debemos nosotros sentirnos parte de la familia de Dios, muy cercanos a Él, con nuestra oración, con nuestra vivencia de los sacramentos, con nuestra lectura y meditación de la palabra, pues es allí donde nosotros tenemos esa experiencia del Señor, para luego ser testigos, recordemos que estamos en el mes de las misiones, en el mes de octubre, y también nuestra iglesia en el Táchira, comienza un año misionero, de evangelizar, de tomar conciencia, de que todos los bautizados estamos llamados a ser esos testigos, de dar testimonio, de que conocemos al Señor, de que amamos al Señor y de que le reconocemos como nuestro único Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios, Padre, por Jesucristo, su Hijo, su Enviado, que eligió a San Simón y San Judas, para ser apóstoles suyos. Pidamos por la iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina, que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado, los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los que en la iglesia han recibido el encargo de anunciar la Palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva, que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones, también por quienes nos acompañan a través de la radio, para que vivamos la apostolicidad de la iglesia, sintiéndonos en comunión con la iglesia universal, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, en la fiesta de San Simón y San Judas, que hacen suya nuestra plegaria e interceden por nosotros ante Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan deberíamos ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestro ser, como lo es, oh María, que su mensaje escuchó y dijo ser generoso al aceptar su misión, como lo es, oh María, que su mensaje escuchó y dijo ser generoso, al aceptar su misión, al aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Simón y Judas y reaviva nuestra fe para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, que anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana en las alturas, oh sana, oh sana en las alturas, oh sana, oh sana en las alturas. Santo, 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 es mi Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítenlos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Salvador. Reciben la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor, reciben la paz, reciben el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Música Tan cerca de mi, tan cerca de mi, que hasta lo puedo tocar. Música 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 Para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. Oremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo Para que al recibirla podamos conocerte a ti y así alcanzar la salvación que nos das Con la fuerza del Espíritu nos animamos a ir a tu encuentro Haznos fieles transmisores de tu palabra en medio de los hermanos Te damos gracias porque nos permites a través de nuestra Radio Natividad Contribuir con la evangelización y la edificación del reino Haznos servidores ¡Gracias!